¿Por qué es importante aprender lengua de señas colombiana? ¿Qué significa la lengua de señas colombiana? Proviene de las personas sordas. Esta lengua les permite expresarse. Está compuesta por expresión facial, movimientos corporales, la configuración manual y uso del espacio. Es parte de la comunidad sorda, permitiéndole expresarse. Es una lengua natural, es decir, es su idioma. Al igual que las lenguas orales, la lengua de señas tiene su propia gramática, pero no es la misma que las lenguas habladas. Es diferente. ¿Por qué aprender lengua de señas colombiana? Aquí les damos algunas razones. Porque es valiosa. Esta lengua es utilizada por la comunidad sorda. Es parte de su patrimonio e identidad, por lo que es pertinente su protección y cuidado. La lengua de señas es de tal valor que no podemos pensar en que las lenguas habladas son de mayor relevancia, pues la lengua de señas es también un idioma. Además, está disponible para que otras personas puedan aprenderla y usarla para comunicarse. Es de gran beneficio. Accesibilidad. Si en las diferentes entidades públicas y privadas los funcionarios aprendieran lengua de señas, nos brindarían espacios accesibles. A diferencia de los espacios en donde no se tiene este aprendizaje. Por lo anterior, una de las razones para aprender lengua de señas es que aporta a la accesibilidad. Participación. En congresos, conferencias, reuniones, espacios políticos como el Congreso de la República, entre otros, si los participantes presentes hablaran lengua de señas, permitiría la participación e interacción de personas sordas. Inclusión. Nos referimos a que si los maestros, estudiantes y compañeros aprendieran lengua de señas, al momento en que una persona sorda llegue a cada uno de los grupos mencionados, se podría generar una interacción dando como resultado un aporte a la inclusión. Igualdad, equidad. En situaciones donde la mayoría de personas no sabe lengua de señas y se encuentra una persona sorda, esa persona sorda está en inequidad en relación a los demás. Y en una situación contraria, en donde la mayoría de personas sordas habla lengua de señas y se encuentra alguien que no se comunique en este idioma, allí también hay inequidad. Por eso, si se aprende lengua de señas, se aporta a la igualdad y equidad de las personas sordas. Así que, si ustedes... ¿Están interesados en aprender lengua de señas? Son bienvenidos. Capacitacion arroba fenascol punto org punto co 315-305-6924